Al Ayuntamiento Municipal y al Consejo de Regidores que revisen bien esos contratos de los almacenes del mercado y los almacenes también que funcionan en el otro mercado. No es posible que todavía almacenistas de la calidad de Tomás Tavares, René Cepín, Narciso Cepín, los polandos le estén pagando al Ayuntamiento 800, 700 y creo que no pasa de mil pesos mensuales. Sin embargo, miren lo que está haciendo el Ayuntamiento aquí, tiene que cubrir el Ayuntamiento este. No es posible que almacenistas que ya son multimillonarios como Tomás Tavares, como Narciso Cepín, continúen pagando 800 y 900 pesos de local mensual al Ayuntamiento. Donde existen otras personas que quieren esa misma oportunidad que ellos tuvieron una vez. Ya ellos tienen cómo comprar establecimientos propios, privados y establecer sus almacenes como lo han hecho otros. Y como lo hizo el mismo Juan Cepín también, que tiene un almacén en un local privado. Estos locales deben dárselo a los emprendedores que vienen subiendo en barrios con colmaditos, que quieren una oportunidad. Al Consejo de Regidores que se ponga a trabajar y al Alcalde Municipal que deje de hacerle coro también a estos almacenistas. Que ya está bueno, esos locales tienen que pasar a manos de pobres que quieren ser emprendedores también. Desde años, desde años están pagando miseria. Yo los invito a ustedes y a que acudan al Ayuntamiento como vamos a acudir nosotros. Y que hablen y que les busquen y que revisen esos papeles para que ustedes vean ustedes mismos. Que pagan 800 y algunos hasta 1000 pesos por esos establecimientos. Sin embargo, en un solo día venden hasta medio millón de pesos muchos de ellos. Pero el Alcalde no es loco, el Alcalde tiene que saber de esto. Claro que tiene que saber de esto. Ángel López lo sabe, el doctor es lo que tiene que ponerse los pantalones. Y al Consejo de Regidores que trabajen de una vez y tratemos de solucionar eso. Son millonarios, ya tienen dinero de más para comprar establecimientos privados y establecer sus negocios, sus almacenes.